Francisco Sebastián Córdoba, jugador número 17 con el equipo rebelino, en esta clausura 2023, tuvo un inicio pobre desde la jornada número 2, pues en el triunfo de Tigres en un 4x1 ante Pachuca, solo fueron dos minutos de juego los que le brindó en ese momento Diego Coca frente a los Tuzos. El ángulo le pegó Córdoba, tapa Camilo. Contando con 13 partidos jugados, solamente 5 de ellos ha sido titular, de los cuales solamente frente a Chivas en la jornada número 9 ha tenido la oportunidad de jugar los 90 minutos. En estos 570 minutos que ha jugado durante este torneo, solo ha podido hacer vibrar a la afición felina con dos anotaciones. La primera se dio ante la lamentable derrota con el equipo de Mazatlán en la jornada número 14, misma previo al adiós de Marco Antonio Chima Ruiz, dando un tanto al minuto 45. Y en el estreno de Robert Dante Ziboldi, en su primer partido en Liga MX como local en etapa de repechaje ante el equipo de Puebla, Sebastián Córdoba fue una pieza clave en este último encuentro, dando el gol que brindaría el triunfo de 1x0 ante los poblanos en el minuto 55. Veremos qué será lo que le espera en este próximo encuentro enfrentando a Toluca, equipo ante el cual se estrenó con su primer gol, debutando con los felinos, justo en el estadio universitario. Para Pasión Futbolera, Ivonne Vargas.